Bienvenidos lectores a Cuenta y Cuentos con la señora lectora. Soy yo, la señora lectora, y hoy vamos a leer La araña muy ocupada. Está escrito, ilustrado, por Eric Carl. Espero que les guste. Un día muy temprano el viento sopló una araña a través del campo. Un hilo delgado y sedoso era dejado por su cuerpo. La araña llegó a un poste de la valla cerca al patio de una finca. Y comenzó a tejer una tela araña con su hilo sedoso. ¡Iiii! relinchó el caballo. ¿Quieres tomar un paseo? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. Ve, 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 baló la oveja. ¿Quieres correr en el prado? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. Ve, 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 baló la oveja. ¿Quieres correr en el prado? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Oinc, oinc, orinc! Re, ve, 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 va. Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Oink! ¡Oink! gruñó el cerdo. ¿Quieres jugar en el barro? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Guau! ¡Guau! ladró el perro. ¿Quieres cazar a un gato? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Miau! ¡Miau! meaulló el gato. ¿Quieres tomar una siesta? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Guau! ¡Guau! dijo la pata. ¿Quieres ir a nadar? Pero la araña no contestó. Ya terminó con su tela. ¡Kikiriki! cantó la gallina. ¿Quieres cazar esta mosca tan necia? Ahí está la mosca. Y la araña la cogió en su tela araña. ¡En un momento! ¡Buen provecho araña! ¡Uh! ¡Uh! preguntó el búho. ¿Quién lo ha hecho esta tela araña tan bonita? Pero la araña no contestó. Se había dormido. Había sido un día muy ocupado. Ahí está la araña. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbete al canal. Muchas gracias. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!